...también como asesor a Don Oren al Ministerio de Economía que conduce hoy Sergio Massa en el marco también de esta precandidatura a presidente que tiene el actual Ministro de Economía. Se suma, sostiene como asesor para un acuerdo social entre iglesias y empresarios. Será asesor a Don Oren y una justicia será construir el acuerdo social entre sindicatos empresarios, universidades y el Estado, que exige el modelo de desarrollo e industrialización de los recursos naturales argentinos, así lo indicaron desde el Gobierno Nacional. Recuerden ustedes que Domínguez fue dos veces Ministro de Agricultura, actualmente es Director de Proyectos Especiales de Mata, del sindicato justamente del gremio que tiene toda la cuestión de la industria automotriz, y había sido Ministro de Agricultura entre septiembre del 2021 y julio del año pasado, cuando el Ministro Sergio Massa asume como Ministro de Economía, absorbe el Ministerio de Agricultura, se transforma en el Ministerio de Agricultura como Secretaría justamente, y así entonces se ha desplazado Julián Domínguez en medio de un poco de malestar. Bueno, ahora se suma entonces como asesor a Don Oren al Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa. Una nueva en el Ahora 12, se renueva el programa, se extiende hasta fin de año, lo anunció el Gobierno, lo publicó en el Boletín Oficial, y la novedad es que, más allá de todos los números que ya conocemos, la novedad es que las entradas para espectáculos públicos durante las vacaciones de invierno van a ser posible pagar en el programa Ahora 12 del Gobierno Nacional. Bueno, esto fue una novedad, fue anunciado en las últimas horas, y se suma como una posibilidad para poder incentivar justamente el consumo y la infraestructura. Está reconociendo al pueblo, güey. ¡Veamos, sí! ¡El teatro! ¡Veamos! ¡Fárate, güey! Aliciente, tomó un impacto, dije, para la gente, no, está bonitima. Por realidad, para las personas inviernos, la gente que realmente no lo tuvo, vamos a necesitar. Y una entrada de cine, está en un lugar, no, 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 no. Hablando de los días. Vamos a ver el reconozco porque se reviene en el presente en los pantalones de la región y también de Estados Asociados, ¿cómo te va a estar allá? Buen día, Fonsio Rocio. ¿Cómo le va? ¿Qué instantes llegaba Alberto Fernández? ¿Era lo que estaba previsto para hoy a las 10 de la mañana?